A continuación quiero referirme a la entre comillas polémica generada por una imagen publicada en nuestras redes sociales durante un trayecto que hice en el metro de Nueva York. Creo que el análisis que voy a hacer a continuación es esclarecedor y creo que es importante que todos nosotros lo comprendamos, así que comenzamos. La imagen a la que hago referencia es la siguiente, la que ustedes están viendo ahora mismo. Es una imagen que yo mismo tomé, es una selfie que yo mismo tomé durante un trayecto hacia el distrito financiero en la ciudad de Nueva York. Y tal como se aprecia en el texto, lo que estoy comentando es que voy en el metro de Nueva York hacia el distrito financiero y me encuentro a un borracho tirado en el piso durmiendo. Digo que el vagón del metro está muy sucio, huele fatal, huele incluso a orines y que muchas personas utilizan este sistema de transporte para ir a trabajar y que incluso, lo digo allí mismo, muchas personas llevarán 10, 20, 30, 40 años utilizando el metro para ir a sus trabajos. Es un sitio oscuro, es un trayecto oscuro, es un trayecto lúgubre. Y decía yo en ese posteo que me sentía verdaderamente en la carrera de la rata. Esto te hace sentir en la carrera de la rata. También afirmaba hacia el final del posteo que no entendía cómo había personas o cómo hay personas que se acostumbran a esto, que se acostumbran a ir a trabajar y a tener que aguantar este tipo de situaciones todo el tiempo. Hacia el final lo que digo es, necesitamos más educación financiera para poder transformar nuestras vidas. Muchas personas entendieron el concepto que estaba intentando transmitir, pero otras personas me dieron a entender, incluso seguidores me dieron a entender, que se sentían ofendidos por el posteo. Algunos de ellos me decían que no entendía cómo le tomaba una foto a alguien, incluso ridiculizándolo, incluso burlándome de esa persona, y que se sentían ofendidos y que incluso dejarían de seguirme. Aquí hay varias cuestiones que quiero comentar, porque creo que aquí lo que ha ocurrido es un malentendido. Lo primero es que si ustedes se fijan bien en la imagen, no se ve el rostro, es lógico que no se puede ver el nombre de la persona, y es todavía más lógico que no se pueda observar el número de identidad de esta persona. Es decir, aquí no se está exponiendo a nadie. De hecho, la foto es tan confusa que si yo no lo digo en el texto, muy pocas personas se darían cuenta que hay un borracho durmiendo en el metro de Nueva York. A lo segundo que quiero hacer referencia es que en el posteo no me estoy refiriendo al borracho que está acostado durmiendo en el piso del metro. A los que sí estoy haciendo referencia es a todas aquellas personas que utilizan este medio de transporte y que a diario tienen que soportar este tipo de situaciones. Y observen que cuando yo vi a esta persona allí tirada, borracha, atravesada en el camino, yo me acordaba cuando tomaba el autobús para ir a trabajar. Recuerden que yo vengo de Colombia, y lo que recuerdo es que me subía por la mañana para ir a trabajar en un autobús lleno de gente. Incluso muchas personas tenían que irse colgadas de la puerta del autobús. Incluso estaba tan lleno el autobús que era prácticamente imposible llegar rápidamente a la puerta trasera para bajarse cuando llegabas a tu destino. Era muy difícil, de hecho el autobús seguía su camino y te dejaba tirado bien lejos. Y en el trayecto, pues claro, el bus está atestado, hay gente que huele mal, hay gente que tiene mal aliento, hay gente de todos los tipos. De hecho, si eres mujer, seguramente te toca aguantar que un atrevido te manosee o te pase demasiado cerca. Y a lo que yo voy es a lo siguiente, muchas personas se acostumbran a esto. Lo que tenemos los seres humanos y es algo que nos ha ayudado a lo largo de la evolución a sobrevivir es que nos adaptamos a la situación. Somos muy resilientes. Pero esto de adaptarse a la situación en la vida moderna, lo que significa es que muchas personas se acostumbran a la pobreza, muchas personas se acostumbran a vivir mal y se acostumbran tanto que llegan a creer incluso que eso es normal. Llegan a creer incluso que la vida es así. Y observen que los seres humanos nos adaptamos también al entorno en el que vivimos y nos acostumbramos tan fácilmente al entorno en el que vivimos que muchas veces los secuestrados llegan a pensar que sus secuestradores o que sus captores son personas que los protegen o son personas que los cuidan. A eso se le denomina el síndrome de Estocolmo, una situación en la cual incluso el secuestrado se llega a enamorar de su secuestrador. ¿Por qué ocurre esto? Porque se acostumbran, pasan tantas semanas, pasan tantos meses o incluso llegan a pasar tantos años secuestrados que llegan a pensar que esa situación es normal o incluso se enamoran de su captor. Pero el secuestro es algo muy extremo. Lo que ocurre en la vida normal es que nosotros para acostumbrarnos a una situación primero desarrollamos los hábitos y a continuación se desarrolla la costumbre. Existen algunos estudios sobre personas que se han escapado de las cárceles que dicen que aquellos que realmente intentan escapar de la cárcel son aquellos que nunca se adaptan a la cárcel, son aquellos que nunca desarrollan los hábitos de la cárcel, las rutinas de la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que no se acostumbran a que les den órdenes dentro de la cárcel, aquellos que no se acostumbran a manejar los horarios que se manejan dentro de la cárcel, aquellos que no se acostumbran a la vida dentro de la cárcel, siempre están incómodos, por lo tanto nunca se acostumbran o nunca desarrollan los hábitos y las rutinas y estos incómodos que nunca desarrollan los hábitos y las rutinas son los que intentan escapar. A esto es a lo que me refiero. Cuando te acostumbras a la pobreza, cuando te acostumbras a la mala vida, lo que haces es desarrollar los hábitos y desarrollar las rutinas que con el tiempo te llevan a pensar que la vida es así y que nada puedes hacer para cambiarla. Pero observen que hago énfasis en el concepto, pero no en las personas. Nunca es mi intención cuando posteo o cuando hago divulgación a través de las redes sociales, nunca es mi intención ofender a alguien directamente o a título personal. Sí que creo que debemos ser agresivos en los argumentos, pero que al mismo tiempo debemos ser amables con la gente. No es lo mismo, por ejemplo, decir que odio a los pobres a decir que odio la pobreza, ya que los principios éticos y morales que guían una y otra manera de pensar son completamente diferentes. Por ejemplo, no lo digo en este post, pero es solo un ejemplo. Si dijera que odio a los pobres, estaría siendo sectario y clasista de la misma manera que son sectarios y clasistas, aquellas personas que dicen que odian a los ricos. Pero cuando digo odio la pobreza, no lo digo en este post, es solo un ejemplo. Si dijera odio la pobreza, a lo que estoy haciendo referencia es a que odio, detesto que la gente la pase mal o que la gente tenga que pasar por este tipo de situaciones. Y es por ese motivo que mi principal objetivo en la vida es que las personas no tengan que atravesar situaciones tan complejas o situaciones dramáticas, situaciones de pobreza, de limitaciones o de necesidad. Y es por esto que mi objetivo principal es transmitir y propagar la educación financiera. Para finalizar, solamente decir lo siguiente. Creo firmemente que las cosas no se deben disfrazar, ni maquillar, ni ocultar. Creo firmemente que las cosas hay que llamarlas por su nombre, hablar de ellas con franqueza y de manera directa. Pero veo de manera continua a muchísima gente que se ofende cuando se describe la cruda realidad tal como es. El problema de ofenderse por todo es que nos impide ver los problemas. Y en ese proceso también impedimos lograr o pensar en una solución para esos problemas que además son reales. Es imposible describir la realidad con un lenguaje que sea políticamente correcto el 100% de las veces. De la misma manera que es imposible hablar, hacer o publicar agradándole a todo el mundo. Pensemoslo de la siguiente manera. Cuando de manera constante nos ofendemos porque alguien describe la realidad. Hacerse el ofendido en el fondo lo único que logra es censurar a aquellas personas que hablan de manera directa, a aquellas personas que hablan con franqueza y a aquellas personas que intentan describir la realidad tal como es. Y en el mismo proceso le damos alas a todas aquellas personas que nos intentan mentir simplemente reconfortándonos para conseguir nuestra aprobación. Por ejemplo, es muy duro que alguien te diga en la cara que tenemos hábitos de pobres y que todo lo que hemos logrado en nuestra vida es producto de nuestras propias decisiones. Es muy difícil escuchar eso de parte de un familiar, de parte de nuestros padres o de parte de nuestros amigos. Es mucho más fácil cuando nos dicen, a pesar de que vamos directo al abismo, cuando nos dicen, tú estás bien, sigue así y nunca cambies. Eso es reconfortante en el corto plazo, pero si alguien nos está viendo que vamos hacia el abismo en nuestros hábitos y si nuestras acciones nos están conduciendo en la dirección equivocada, entonces yo sinceramente prefiero que alguien me hable con la verdad, que alguien me diga la verdad. No necesito sencillamente un comité de aplausos, necesito personas que de manera sincera y honesta me digan lo que estoy haciendo mal porque es la única oportunidad que tendré para corregir. Y en este sentido, creo que para prosperar, ninguno de nosotros necesita un comité de aplausos que nos esté felicitando todo el tiempo, a pesar de que ellos estén observando que vamos hacia el precipicio. Creo sinceramente que se está imponiendo el lenguaje políticamente correcto. Y ese lenguaje políticamente correcto se está utilizando para evitar que los que siempre se ofenden se sigan ofendiendo. Esto es infantilismo social, pero seremos nosotros mismos los más perjudicados, ya que con nuestra soberbia, nuestra actitud y nuestro victimismo, impediremos que venga alguien y nos diga la verdad en la cara. Una verdad que la mayoría de nosotros necesitamos para aprender de nuestros errores y para corregir nuestros errores, es decir, para mejorar constantemente como seres humanos. Ya lo saben, no ataco a las personas y mi objetivo principal no es ofender a la gente. Mi objetivo no es ir por allí haciendo enemigos. Entre más amigos y apoyos tengamos mejor. Y al mismo tiempo, mi objetivo principal es explicar y es propagar conceptos. No es de un punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de mi experiencia personal y de mis propios resultados. Analicemos lo que acabo de comentar de la siguiente manera. Siempre deberíamos intentar escuchar a aquellas personas que nos ofrecen el tipo de consejos que nos empoderan. En ese tipo de situación es evidente que cuando alguien nos dice que nuestro futuro, que nuestros resultados, que nuestra calidad de vida no es nuestra responsabilidad, sino que es la responsabilidad de terceros, quitarnos a nosotros la responsabilidad acerca de nuestro presente y de nuestro futuro, eso no nos empodera, sino que nos victimiza, nos quita el poder como individuos, nos quita el poder para pensar, el poder para tomar decisiones y el poder que tenemos todos para controlar nuestra vida. Otra cuestión que había dejado por fuera del video principal es que cuando nosotros nos ofendemos porque alguien nos explica su versión de los hechos y cuando esta versión de los hechos es dura y cuando nos la dicen incluso es recriminatoria, es decir, nos da esa sensación de culpabilidad o esa sensación de que nosotros tenemos responsabilidad acerca de los resultados que ahora mismo no son los mejores, observen que si nos ofendemos, esto ocurre porque a todos nosotros nos va mejor seguir en nuestra zona de confort. lógicamente cuando alguien nos dice la verdad en la cara y muchas veces la verdad es dolorosa, esa verdad y ese dolor nos sacan de nuestra zona de confort, es decir, nos incomoda. Yo siempre hago el siguiente paralelismo, miren que la mayoría de las autopistas de aposta o adrede no son construidas en línea recta, ¿por qué? Porque si una carretera, si una autopista va siempre en línea recta, el conductor probablemente se sentirá muy cómodo y se sentirá tan cómodo que existe una alta probabilidad de quedarse dormido. Entonces lo que hacen con las carreteras y con las autopistas es que al momento de construirlas, las diseñan con curvas. ¿Por qué? ¿O esto para qué se hace? Porque cuando tienen curvas nos obligan a estar atentos, sobre todo en aquellos horarios cuando hay menos tráfico y cuando hay menos ruido y cuando hay más silencio. Entonces las curvas nos obligan a estar atentos para poder tomar la curva y esto en cierta medida evita que ocurran muchísimos accidentes porque la gente se siente demasiado cómoda y por esto se quede dormida. La vida es exactamente igual. Cuando nosotros nos quedamos en nuestra zona de confort, en el fondo lo que estamos intentando es que nuestra vida no tenga curvas. Pero claro, cuando evitamos la incomodidad, el peligro es que nos quedemos dormidos, nos durmamos en nuestros laureles y no logremos hacer nada. Y que por el contrario, nuestra vida se vuelva una acumulación de fracasos, de sin sabores y de malos recuerdos. Nunca censuremos a aquellos que hablan de manera franca, a aquellos que hablan con la verdad y a aquellos que hablan de manera directa. Porque esa incomodidad y ese dolor que aparentemente son negativos, son buenos para nuestra vida. Eso es todo lo que quería compartir con todos ustedes. Si me quieres apoyar, dale un gran me gusta a este video, comparte nuestro contenido en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!